Vamos a retomar a la niña de Santiago y a doña Mercedes, esta reliquia de cante gitano que ya no existe. O de Triana, ya no hay pluma, ni tintero. O de Triana, ya no hay pluma, ni tintero. O de Triana, ya no hay pluma, ni tintero. O de Triana, ya no hay pluma, ni tintero. O de Triana, ya no hay pluma, ni tintero. O de Triana, ya no hay pluma. O de Triana, ya no hay pluma. O de Triana, ya no hay pluma.